¿Me pasa el jabón? ¿Una espalda? ¿Perdón? ¿Me pasa mi espalda? ¿Con el jabón? Claro. Claro, sí. Perdón. ¿Con qué si no? Perdón. Me estás apretando. No se puede respirar. En tu casa es como la mía. Carne, grasa, tetas. Si engordás crece por aquí, solo por aquí están los genes. Los genes de tus genes son como los míos. ¿De quién es? Los míos. Pasar al peligro. Pasar contigo. Besar. Prohibido matar. Prohibido matarse. Prohibido mirar a la mujer en el propio. Prohibido estar contigo. Prohibido cruzar el carril. Prohibido fumar. Prohibido pisar el cerdo. Mi casa. No me acuerdo cómo era mi casa. No tengo casa. No necesito casa. Floto. Flotúo. Me reciben dentro los otros. Me reciben o recibo. Los otros. Unas formas de pago sin pago. Yo te doy mi plata ahora. Nada. No es nada, pero es más de lo que tiene ahorita. No ahorita. Que es nada. Que es nada. Hasta que me vaya. Gracias. Una forma de pago sin pago. Yo te doy mi plata ahora. No es nada, pero es más de lo que tienes ahorita. Que es nada. Nada. Te la debo plantar en tu casa. Luego me voy. Y me llevo mi plata cuando me vaya. Hasta que entonces mi plaza es tuya. Tu casa es mía. Hasta que me vaya. No tengo para eso. Es poquito. Ni para eso. El estómago. El estómago reclama. Extira. Lo pide. Me mata el estómago. Pienso que no y las tripas me llevan. Me estiran. Un motor. Un volante. Las tripas. Tienen rumbo fijado. Cruzan el carril. Estiran. Se salen. Palpitan. Por la boca. Por el culo. Por la vagina. Palpitan. Las tripas. Estiran. Tienen tu carne a flor de piel. Aunque sea tan conocida, tan cercana. Si no la toco, me quemo. Se me mueren. Las tripas. Basta. Y corre. Corre sin freno. Sin freno se desboca. Te gusta mi boca. Lame. No dejes que me inflame. Infame. Mengua. Coloca. La carne no es poca. Mi boca. Habla mi boca. La tuya no toca. No es loco. Un poco. Una poca. Me toca. Te quiero tocar. Te quiero.